¡Muy buenas a todos chicos! Soy el Corona Gamer y hoy vamos a analizar los 14 minutazos que nos han presentado de Howard Legacy. Para empezar esta aventura lo primero que tenemos que decir es que es un mundo abierto. No como el mundo abierto de los últimos juegos de Wonder Bros que si mal no recuerdo a partir del cuarto, el quinto y el sexto sí que es verdad que se podría decir que son un poquito juegos abiertos aparte de que tenían toda la historia de Harry Potter, Mion, Ron, muy parecidas a las películas y podíamos prácticamente merodear y buscar grajeas por todo el colegio. Aquí me da una sensación de que también tenemos un poquito de toda esa libertad de poder movernos por todo Howard sin apenas ninguna resistencia. Aquí en este juego lo tenemos total y completamente garantizado que nos vamos a poder mover por un mundo pero inmensamente vasto. Pero bueno, es que estamos hablando de que tal va a ser el mundo que más nos vale empezar a manejar bien nuestra escoba. Va a ser una de las cosas más recomendables que vayamos a aprender porque nos tendremos que ir moviendo para facilidad con la escoba de un punto a otro del mapa. Y eso también cabe destacar que no solamente nos vamos a tener que mover por Howard en sí, por el castillo de Howard, no solamente por el interior, aparte por el exterior y si me apuráis no han demostrado que también podremos ir a las aldeas, han dicho aldeas, no solamente creo que va a ser hostmates, sino que aparte vamos a tener posiblemente pues otros lugares, otros a lo mejor posiblemente inventados. Nuestra historia está orientada a finales del siglo XIX. Nosotros vamos a ser un nuevo personaje y vamos a tener la probabilidad de crearlo desde cero, es decir, le vamos a crear un aspecto a nuestro personaje. Y por supuesto, por primera vez en toda la historia de los juegos de Harry Potter vamos a poder elegir una casa. Respectivamente, por supuesto, podremos asistir a la sala común de cada una de las casas. O sea, si nosotros elegimos Hufflepuff, pues podremos estar en la sala común de Hufflepuff que, por ejemplo, nunca antes se había visto. Bien, la historia de nuestro personaje es bastante curiosa porque parece ser que nuestro personaje va a tener una magia que es un tanto extraña, inclusive para los profesores más veteranos. Una magia antigua y desconocida, posiblemente una magia tipo arcana. Empezamos, ni más ni menos, que en quinto curso. Es decir, no habíamos estado antes en Hogwarts, pero tenemos la edad para estar en quinto. Problemas que nos va a dar esto es que realmente vamos a tener que tomar clases aceleradas acerca de conjuros, hechizos y demás para ponernos al día. Lo siguiente que tenemos que contar de la historia es que se nos va a presentar, pues, bueno, un rival, un rival que en este caso va a ser unos duendes, unos duendes que se quieren hacer con nuestro poder para poder dominar o destruir el mundo mágico. Aparte de todo esto, vamos a poder ir a clases. Aparte de estar viviendo la historia principal, por supuesto, tendremos que ir a clases. Entre las clases que hemos podido averiguar tenemos la de encantamientos, defensa contra las artes oscuras, herbología, pociones y una asignatura también como de animales fantásticos o cuidado de animales. Entre, por supuesto, han dejado ver que posiblemente pueda haber bastante más clases. Luego, por supuesto, entre las clases podremos hacer otras actividades, como pueden ser los duelos, los famosos duelos que se empezaron a ver en el segundo juego de Harry Potter, con el club de duelo. Luego también vamos a ver que podemos craftear cosas, podemos recoger plantas, podemos recoger distintas cosas que luego vamos a poder hacer pociones o vamos a utilizar también luego en herbolistería por ciertos objetos. Vamos a conocer a nuevas personas. Esas personas se me hacen un poquito, sinceramente, tengo la sensación de que este juego se va a parecer un poquito como una mezcla entre los típicos Elder Ring, no, bueno, Elder Ring no, perdón, Skyrim y The Witcher. Tengo una sensación de que va a ser una mezcla de eso, ¿vale? Porque nosotros, según donde nos vayamos a... vamos a suponer, hacemos un club de duelo, ¿de acuerdo? Empezamos a aprender duelo y de repente se nos desbloquea una persona que se nos acerca que podremos, pues, conocer mejor su historia principal acerca de ese personaje según nosotros vayamos aumentando habilidades de duelo. Entonces eso se me hace un poquito un símil como los gremios de asesinos, los gremios de ladrones, del Skyrim o del Skrull y demás. Entonces me da un poquito esa sensación, ¿no? Aparte de que, por supuesto, pues va a haber muchísimos personajes para conocer sus historias. Por ejemplo, ya hemos comentado, pues eso, el de... El de, por ejemplo, el de los duelos, ¿no? Luego parece ser que también va a haber otro chaval de Slytherin que es como un poquito más ladronzuelo, ¿no? Pues a lo mejor es un poco más liante. Venga, otra que parece ser que cuida más a los animales. Pues bueno, pues digamos que, pues cada uno, dependiendo de lo que nosotros nos queramos centrar, ¿no? Tendremos ciertas ventajas o nos enseñarán algunos hechizos, ¿no? Es decir, como que la progresión, según vayan avanzando en la historia, va a tener bastante que ver. Aparte, por supuesto, vamos a tener que descubrir muchísimos rincones secretos que, como ya sabéis, Howard tiene que estar total y completamente plagado por ellos. Muchos de esos puzzles, ¿vale? Van a ser por habilidades mágicas, o sea que no podremos desbloquear dicho puzzle hasta que no tengamos la habilidad mágica. Y otros pueden ser tipo de ingenio. Ya podéis imaginaros un poquito cómo va a ser. El sistema de combate se me hace bastante, se me hace bastante peculiar porque lo veo muy ágil, ¿vale? Me da como alguna vez la sensación de que puede ser como en los anteriores juegos, en los últimos juegos de Harry Potter, que tenías que hacer como un movimiento con el ratón para lanzar dichos hechizos. Pero al ver cómo se maneja el personaje en las batallas, se me hace más bien que puede ser también por botones, tipo más bien como el World of Warcraft y demás. Es decir, tener una serie infinidad, a lo mejor, de trucos de magia y que podamos elegir por distintos y hacer escudos y demás. Porque realmente es que no me imagino cómo poder estar defendiéndose, atacando, esquivando de esa manera tan ágil. La verdad es que se me hace súper complicado imaginarme cómo va a ser eso con el ratón. Luego, por supuesto, en los combates no podemos decir mucho más porque no nos dejan entrever demasiado. Lo que sí sabemos, aparte, es que no solamente todo va a ser conjuros en plan incendio, expediermus y cosas así, sino que aparte que también podremos tomarnos pociones o hierbas, cosas que nos van a ayudar en nuestros combates. Y voy a poner un ejemplo, ¿vale? ¿Veis que ahora mismo tiene una poción en la mano y ahora tiene unas plantas? Esas plantas están ayudando a nuestro personaje y ahora aquí, de repente, saca la mandrágora aquí para destrozarle los oídos, ¿vale? Después, lo mismo, vamos a tener un sistema de pociones que nos hacen, pues, la piel más robusta. A lo mejor no nos tenemos que preocupar tanto en defendernos o que a lo mejor estamos más congelados porque nos están atacando con fuego. Va, un ejemplo, por suponer. Luego, aparte de todo esto, también vamos a tener talentos y habilidades. Yo lo voy a interpretar de la siguiente manera. Y dicen, textualmente, que está basada en la experiencia. Es decir, que según nosotros vayamos avanzando en la historia y consiguiendo una serie de progresos, nos darán experiencia y con esa experiencia la podremos colocar en modo de árbol de habilidades. Tendremos, pues, un árbol de habilidades, pues, por ejemplo, eso me ha sonado también bastante al tema de Witcher, ¿no? Porque también nos tendremos que ir preparando para la batalla muchas veces y podremos centrar nuestras características o, por ejemplo, podremos crear nuestra propia personalidad mágica. Es decir, podremos ser o muy agresivos o podremos ser muy discretos, podremos utilizar mucho el sigilo con ataques rápidos, en plan como si fuese un ninja o en plan a tope, es decir, lanzando fuego y destrucción a todo el mundo o total y completamente sigiloso. Creo que van a ir por ahí un poquito los tiros, pero la verdad es que no han dejado ver demasiado. Luego vamos a tener la sala de los menesteres, un rincón que nos va... Bueno, pues ya sabéis que el rincón de la sala de los menesteres siempre ayuda al mago que la encuentra con lo que él realmente necesita. En este caso, como es un chico que ha empezado en quinto curso, pues nos va a ayudar a conseguir, pues, bueno, las plantas, pociones... Digamos que va a ser como el modo avanzado para ir recuperando las clases perdidas en los anteriores años. Es una habitación donde realmente nos va a servir de hogar para poder mejorar y personalizar nuestro propio equipo. Aparte, también vamos a tener un espacio exterior donde vamos a poder construir casas, decorarlas... Podremos, a lo mejor, pues eso, podremos tener monturas, tenemos animales... A lo mejor, animales que nosotros mismos podamos ir rescatando porque también estaban comentando... Estaban comentando también de que hay cazadores furtivos y hay otros animales que a través de una magia, pues, total y completamente desconocida estaban siendo poseídos. Y nosotros tendremos que curarlos, rescatarlos y a lo mejor los podremos llevar a nuestro rinconcito mágico y a lo mejor nos dan ciertos beneficios. Y la verdad es que estamos viendo cómo realmente podemos irnos fuera de Hogwarts, donde vamos a tener también nuestras propias aventuras, donde vamos a tener que comercializar si nosotros queremos. La verdad es que se nota que es un mundo abierto muy grande, ¿vale? Y la verdad es que lo estaba esperando con muchísimas ganas. La verdad es que se ve espectacularmente bien con todas las estaciones. Si es que se está viendo que está con nieve, que si primavera, que si otoño, que si verano... No sé si tendrá el ciclo de día y noche. Yo creo que sí. Por lo menos se deja entrever que sí que vamos a tener ese ciclo de día y noche. Chicos, y entonces con todo esto espero que os esté gustando. A mí personalmente, a mí me ha encantado. A mí una de las cosas que por ejemplo más me han gustado es visitar, pues que se vean, ¿no? La cocina de Hogwarts con todos los elfos domésticos haciendo la comida, ¿no? Ahí se ve la gran olla. La sala de los perfectos. Esos baños especiales. ¿Quién sabe? Si a lo mejor podremos visitar la cámara secreta, ¿no? No sé, vamos, la verdad es que la sensación con la que yo me quedo es que tengo muchas ganas de descubrir hasta qué punto vamos a tener la mano abierta en este juego. Por cierto, también han demostrado que vamos a tener también como una serie de mazmorras, ¿no? Eso también me ha llamado mucho la atención y eso también me recuerda a mí mucho pues al Skyrim, ¿no? Como que hay como ciertos lugares en los que nos vamos a poder meter donde vamos a tener unas recompensas muy altas, pero también el peligro va a ser bastante alto. Vamos, yo creo, yo creo que nos podemos esperar, así esto en definitiva, nos vamos a esperar un Skyrim, pero de Hogwarts. ¿A vosotros qué os parece? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!